¡Adiós! ¡Ahhh! 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 ¡El comienzo, eh! ¡Espenal! ¡Espenal! Tomás, que como te fue a la oficina, te pongo a grabar una película de ambos. ¡Ey, yo me abierro! ¡Ey, yo me abierro, yo también! ¿Vale? ¡Vuelta, papi! ¡Un, dos, tres! ¡Pero! ¡Ven, la que va a haber! ¡A ver, la que va a ser pilatoria, por favor! ¡A ver, la que va a ser pilatoria, por favor! ¡Ven, espera, espera! ¡Ahhh! Vamos a hacer la foto buena, venga, mirad primero aquí este hombre, y ahora me mirad ahí a mí, a ver, ¿vale?, ¿vale?, venga, mirad aquí, mirad aquí, una, otra, otra, y otra, y otra más de regalo, ¿vale? Un beso de Beethoven, ¿pero y este? Este es alabrao, Beethoven saluda, Beethoven saluda, no, pero tú no, ¡ah! Este es alabrao, amor, amor de Boat. Así que, lo mismo en Brasil pasa, y bueno, vuelta luego,เค, lo mismo en Brasil. Pon en czyli to Bata con aceite, pon en頁数. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago en los cobertos! ¡Gracias! ¡No quitaron! ¡No quitaron! ¡Venga, vos que nos piensas bien! ¡Venga! ¡Venga, vos que nos piensas bien! ¡Venga! ¡Con la cara de diablo! ¡Venga, otra botella de agua! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Miramos! ¡Venga, mírala a ella primero! ¡Venga! ¡Venga, te espero! Estoy charlando con Manuela que es la de deporte aquí de Isla. Hay que agradecerle todo lo que nos han aportado hoy, ¿no? Que no es poco. Magníficas instalaciones. Un gran día de rugby. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar... Vamos a empezar... Estoy completamente de acuerdo. Vuelve. Vamos a empezar con el tercer clasificado. El tercer clasificado que ha sido el equipo de Cádiz. Raka, Raka. Raka, dejamos el Jägger. Raka. Hola. Bueno, volvemos ahora mismo. Beethoven, por favor, póngase de pie. Tenemos un beso y un estricti de Beethoven, un sorteo, ¿vale? Para ayudar al club. Venga, volvemos a... Vamos a dar el bronce a... A Cádiz, ¿vale? Por favor, capitán de Cádiz. Raka. A ser posible que traiga algo más que los calzoncillos. Bueno, un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no? Un aplauso para el tercer clasificado. ¡Quinza por la paz! ¡Quinza por la paz! ¡Quinza por la paz! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien! Esperamos el año que viene, ¿no? Muy bien, por supuesto. Parte con dos equipos lujazos, ¿eh? Un aplauso para Cádiz, ¿eh? Un aplauso para Cádiz, ¿eh? Un nuevo enlace entre el trofeo. ¡Quinza por la paz! ¡Foto, foto! ¡Mirame aquí, por favor! ¡Foto! ¡Mirame aquí, por favor! ¡Vamos! ¡Foto, foto! ¡Mirame aquí, por favor! ¡Foto! ¡Vamos, mirame aquí! ¡Vale! ¡Pero seguimos con el... el segundo clasificado! Una... 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 Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo merecen. Se lo han ganado. Eh... Esto es para mí y un orgullo. Poder darle... Eh... a Bifesa Tarteso en la segunda plaza, en la segunda posición. Eh... por el rugby de Wilbra. Eh... Enhorabuena. Gracias a la entrega de Manuel. ¡MVP! 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 Aquí hay futuro, ¿eh? Aquí hay futuro. ¡MVP! 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 Mucho futuro, eh. Muchas gracias, eh. ¡MVP! ¡Guardoso de Vuelva! ¡Sí, señor! ¡Uuuu! ¡MVP! 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 Campeón al César López del César, ¿no? San Jerónimo, habéis venido, habéis arrasado, macho. Enhorabuena para San Jerónimo, ¿no? Un fuerte aplauso, que se escuche, ¿no? Quimisla. Que suba al equipo, ¿no? Que suba al equipo. ¡Suba a todos! ¡Suba a Pablo, ¿no? ¡Suba a Pablo! Nada, queremos agradecer a todos los equipos que han participado. Sin ellos esto no será posible. Y nada, que aquí estamos otro año más y el año que viene volveremos. Volveremos a nada, no vale. Ahí está, vamos ante una cosa. ¡Fuerta Divina Campeón! ¡Lola, la, 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 la! ¡Fuerta Divina Campeón! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! Muchas gracias, señor Jerónimo, ¿eh? Esperemos el año que viene. Bueno, y como estamos en casa, Manuela, este lo vamos a entregar a nosotros porque está feo. Por favor, pero acompáñanos, Manuela, acompáñanos Vamos a entregar, pues es que es una cuchara De una tradición Para el equipo que tiene que desarrollarse Un poquito más, que por lo que sea No gana ningún partido, ¿vale? Pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde Así que vuelva a Rubio Unión Es decir, nosotros, un fuerte aplauso para nosotros Para nuestro grupo Manuela, le entrega la cuchara De Pablo de Banca Navia Hacemos la foto de honor Y muchas gracias de nuevo a todos Patrocinadores, a Isla Cristina, a todos vosotros Y sin vosotros no somos nadie No hacemos nada aquí, ¿vale? Y el año que viene otro arroz, más tortillas Y Beethoven Es triste Es triste Y bueno, esperemos El año que viene Sí, más gracias Y bueno Y si queréis Los que quedamos Hacemos una foto así De grupo No, el que se quiera apuntar El que no No pasa nada Y ronda de cerveza Vamos a ir colocándonos Y ahora se agarran 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 ¿No se agarran? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Gracias, y la Cristina de nuevo, ¿eh? Miramos aquí, por favor, ¿vale? Si no, en la foto solo están mirando para allá. Otra más, por si acaso, otra más, por si acaso, la última. ¡Gracias!